El licra. Exacto, y nos sacamos una foto y bueno. Y qué padre se venía. Vean, todo el mundo trae licra ahora. Se puso de moda ya. Hasta en la cara se la ponen. Este... Sí. Sí. Para correr y así. Te cierras así esto. All in, ¿cómo se llama? All in, ya ves. Y yo listli. Pues en fin. Pues así está. Regresamos, vamos a un corte, regresamos. Mientras tanto voy a ir a... Pues a hacer pipí en un excusado ideal estándar. Oye, este... A ver, a ver, a ver. Ya no supe ni cuál iba a decir. Ándale, ándale. ¿Qué quieres? Pues no sé, algo, algo, algo. Ponte la de... La del tesoro. ¿No? Uy, no. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ah, ya. Ponte la de la tesorita. No, luego, va a tener que ser luego. Tú me desprecías. Uy, bueno, mira, en Malasia sí saben vivir, hermano. A ver. En Malasia sí saben lo que es la vida. Y la educación, sobre todo. Ajá. Este... En Malasia hay un... Hay un club que se llama... El Club de las Esposas Obedientes. Ajá. Que ha levantado cierta ámpula. Este... El ministro de Malasia, el primer ministro de Malasia, dice que, este, que le están dando un mal nombre a la fe islámica y, este... Y a Malasia en particular. Ajá. Nosotros, bueno, nosotros, yo y yo, no estamos de acuerdo. Ajá. El Club de las Esposas Obedientes enseña a sus miembras a evitar la violencia doméstica siendo obedientes primero. ¡Ay! ¿Eh? Porque por algo le rompen el hocico. Claro. ¿Eh? Mamá me pegaron. Pues, ¿qué le hiciste a tu marido? Pues, ¿qué le hiciste? Exacto. ¡Qué horror! Y no solo... No solo... No solo siendo obedientes, sino... Dice... Tienen que ser... Complacientes. ...mejores que una prostituta de primera clase. Ah, claro. Porque luego... Eso... Eso dice. Dice... Better than a first class prostitute. Ajá. ¿Mejores en qué? En lo que son buenas las prostitutas. En los artes. Que es en cobrar. Exacto. Exacto. En dar consejos también. En dar consejos del matrimonio. En escuchar. Exacto. Todo eso bonito que siente uno con una prostituta. Oye, papi... Y que no está en el hogar, la verdad. Es la verdad. Oye, papi, tú estás casado. Sí, sí, sí. Ah, no. Cuida a tu mujer. Entonces dicen que de esa manera pueden evitar que los hombres, que por lo general somos muy tranquilos, no nos saquen de quicio. Y les den sus catorras. Y nos orillen a voltearles un revés. ¿No? Qué horror. Hay organizaciones que se están quejando, ¿no? Pero sin razón, ¿no? Sin fundamentos. Sin fundamentos. Diciendo que esto promueve una idea de las mujeres como esclavas. Ajá. Cuando realmente lo que está haciendo es, pues, rescatar valores, ¿no? Mira, a lo mejor sí tienen fundamentos, pero no creo que tengan tantos fundamentos como estos fundamentalistas. Exacto. Por algo son fundamentalistas. Porque ahí están los fundamentos, muy bien argumentado. Y con ese argumento cerramos este panel. Nada más dime, por favor, otra vez cómo se llama este club de Malasia. Se llama The Obedient Wives Club o el club de las esposas obedientes. Laura León tiene el club de las mujeres engañadas. Y se quejan en... Y se quejan en... Sí, pero ese es... Pero ese es el... El propio gobierno malayo... Malayo. Malayo. Ajá. El propio gobierno malayo se queja de que están, pues, este... Porque Malasia es un país como liberal dentro de los países musulmanes. Hay mujeres en cargos políticos. Ah, ¿sí? Sí, 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 están liberadones. Y estos creen que están yendo para atrás. Ya. A ver si los que están aquí a una cuadra, este, entienden el significado. Busquen en el diccionario una palabra que empieza con I, que se llama ironía, y otra con S, que se llama sarcasmo. Y después de eso, ya levantan una queja aquí contra nosotros. Ok. Regresamos. Dispara. Margot dispara. A través de...